¡Buenas! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Este es un videoanálisis de Mortal Kombat 11 para Living Play Station Así que ya sabéis, si estáis aquí en el canal de Living Play Station Dadle manita arriba y suscribiros Y si estáis en el mío, pues ya sabéis, meteros también en el de Living Play Station Y le seguís la revista con la que curro Un abrazo a todos, un abrazo a todos mis compañeros Volviendo al juego, hay que decir que esta expansión es increíble Mucho más contenido con K del que había imaginado Ya que nos traen tres nuevos skin packs Tres nuevos personajes Que me flota la cabeza con uno de ellos Y un añadido de historia que es realmente genial O sea, una vuelta de tuerca bastante buena Para los juegos de Mortal Kombat Que creo que para el Mortal Kombat 12 Puede estar muy bien, a ver dónde cogen Y qué punto de la historia cogen Porque... ¡Pah! Madre mía, es una puñetera locura Lo principal, la historia que añaden al juego Es sencillamente genial Te deja justo donde el Mortal Kombat 11 La base, te deja justo matando Liu Kang a Kronika, ¿vale? Y el relevo Mientras que está intentando moldear las arenas del tiempo Se ve como abren un portal de fuego Y llegan tres personajes a la historia Uno es Shang Tsung Con aspecto de viejete y tal O sea, brutal Me flipa que le hayan dado el aspecto En esta franquicia del mítico actor Que le dio vida en Mortal Kombat La película de 1990 y pico Pero que encima viene acompañado de Nightwolf Y de Fujin Fujin, para quien no lo sepa Es el hermano de Raiden Que es el dios del viento Y sencillamente es genial Genial, este personaje me flipa Vale, pues lo dicho Tenemos también a Raiden por ahí Que es el consejero de Liu Kang Que recordemos que Liu Kang Ahora es dios del fuego y del trueno Porque le ha pasado sus poderes Raiden Y Raiden ahora es mortal Pues con ello nos llega Shang Tsung Y nos dice Oye, que no podéis usarlo sin la corona Porque se desquebrajan las arenas del tiempo Lo que pone en una tesitura especial A los chicos, a los buenos Y les hace aceptar la oferta de Shang Tsung De colaborar juntos Recordemos que Shang Tsung es malo Y hasta aquí la historia No os quiero contar más Si queréis ver la historia completa Os metéis en mi Twitch Buviño 11 Y está ahí las 4 horas de historia Más los finales alternativos En otro vídeo Así que ya sabéis Os metéis y lo sabéis Ahora cogiendo la mano Un poco más del contenido que dan Pasamos a hablar de que han abierto ya por fin El tercer hueco para gemas Que van a ir centradas en gemas de Jinsei Que vamos a ir consiguiendo, ¿vale? Esto desde el punto de vista competitivo Es bastante, bastante bueno Ya que nos pueden dar nuevos bufos Y nos puede llegar a dar ese plus extra Que necesitábamos en algunas torres competitivas Que la verdad son chungas de huevos Ahora vamos a analizar los 3 personajes El primero de ellos, Robocop El policía robótico Es un personaje que hace gala de todo su arsenal Con robot tanques Con rifles Con ametralladoras Genial Muy fuerte Pero eso sí Más lento que yo que sé qué Si consigues mantener una partida En medio O en largo El rango, ¿vale? Está perfecto Pero como si te metas Un cuerpo a cuerpo Creo que la has cagado Pero bueno Que para mí Meter a gente de otros universos Me parece brutal O sea, el Joker Spawn Robocop Solo falta Majin Buu Me parecería bien que lo metieran O después Mira, mira, mira Va a ser difícil Porque tiene acuerdo con un DC Pero bueno Siguiente Shiva ¿Vale? La reina Shokan Cuatro brazos Al más puro estilo Goro Pero la verdad es que es mucho más rápida Tiene una potencia Increíble Unos agarres Que cada vez que te da Te pone tibio Después cuando estás Cuando estás de cerca Es buena Porque tiene potencia Y tiene velocidad De lejos Tiene movimientos Para acercarse Como es el salto Y cae encima de él Y es Está increíble Y después la patada Esa en carrera Que me parece brutal Que no te paran Le das Y a tomar por saco Has ganado Ya campo Le has metido presión Así que Para mí Es una muy buena Combatiente Un agregado Bastante bueno Para este Mortal Kombat Y llegamos al dios del viento A Fujin Para mí El MVP Del DLC Y va a ser uno de los jugadores Más jugados En competitivo Seguro O sea Tiene Tiene un range Súper alto Ya sea a cortas Ya sea a medias O bajas distancias Me parece un jugador Muy completo ¿Vale? Con unos combos Brutales O sea Te puedes tirar abajo Una patada Reflotarte Meter un puñetazo Te puedes correr Por el aire Me parece Que con todo ello Es un jugador Competitivamente De alto rendimiento Y que Encima el estilo Es brutal O sea El estilo que tiene Me parece Increíble Que hay que ponerle un pero Pues que no hace tanto daño Como otros O sea Siba tiene mucho más daño Que él Pero es que Fujin pega muchísimo O sea Hay una patada Que te lanza Te da 40.000 patadas Y te lanza Con el viento Te quita poquito Pero es que Es brutal O sea Llegan a ponerle más daño A este personaje Y está descompensadísimo Otro de los puntos clave Es la inclusión De torres específicas De los personajes nuevos ¿Vale? De las nuevas torres Porque Si hacemos La torre de Fujin Conseguimos los tres aspectos Que tiene Fujin exclusivos O sea El del pelo corto Que es el mejor de todos Y aparte Si llegáis hasta el final Del desafío Podéis conseguir La skin De un nuevo dios De Lord Liu Kang ¿Vale? Y que por fin Está al alcance De cualquiera Ya que estaba Muy difícil De conseguir Puesto que tenías Que llegar Al nivel 30 Del guantelete Y es difícil El guantelete Y bueno Los skin packs Lo más reseñable Para mí Es las skins De Frost De Scorpion Y de Sub-Zero Del Mortal Kombat 10 Que me gusta un montón Que metan skins Antiguas Yo por ejemplo Cuando juego con Scorpion O cuando juego con Sub-Zero Elijo siempre La skin antigua En la básica Me parece brutal Bueno O con Noob Saibot ¿Vale? Que me dice esto De Papercraft Y está guay O sea Tengo que terminarla Porque todavía No está terminada Tengo que meterle Por aquí Rendija metálica Y eso Pero Está guay Está guay Y hasta aquí Sería el contenido Del DLC Que dan Pero Pero Yo no puedo hablar De Mortal Kombat Aftermath Sin decir Los paquetes que tiene Lo primero de ello Es conseguir el DLC Solo Con los tres nuevos personajes El agregado del exterior Y los tres nuevos skin packs Después podemos hablar Del Aftermath Con el Combat Pack Que necesitarías El juego base Igual que Solo con el DLC Pero que te vendría Con todos los contenidos descargables Que se han dado hasta el momento En Mortal Kombat Es decir Aparte de las skins Tener a Terminator A Spawn A Sindel A Nightwolf A Shanshun A Joker Son seis personajes O sea Son muy buenos A Sindel Increíble Y después ya pasamos A lo épico Que es pillarte El Mortal Kombat 11 Si no lo tenías Pillarte el Aftermath Y también te viene El Combat Pack Es decir Tener topo 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 De Mortal Kombat 11 Que para la gente Que no lo ha jugado Y lo acaba de ver ahora Creo que es la mejor opción En la experiencia De juegos increíble Y la historia principal Flipas En colores Y ya cuando te la terminas Te vas al Aftermath Y flipas dos veces Porque los giros de guion Son increíbles Y nada chicos Hasta aquí El video análisis De Mortal Kombat 11 Aftermath Tenéis el análisis Escrito En el link Que os dejo abajo A la web De Living Playstation También os dejaré Por abajo Justo el enlace Al video de Twitch Donde hago La historia principal Porque no he querido Daros spoilers aquí Pero cualquiera Que quiera ver La historia principal Lo dejo ahí abajo También el final alternativo Y como completo La torre desafío De Fujin Para conseguir A Liu Kang Nuevo Dios Así que es todo Por este momento Yo soy Bubiño11 Esto es Living Playstation Y nos vemos en la próxima Adiós Bueno si tenéis alguna idea De algún juego Que queréis que pruebe Y que analice Aquí en video Pues solo hay que decirlo En comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!